Señores, un placer recibirlo. Y por donde jugó mucho más todavía. De Paraná, en Sudamérica no puede jugar. No tiene lugar en el plantel. Jugó en el más grande. Vino acá, jugó en el más grande. Ya está. Señores, José Luis Chilabert. El aplauso. Un placer estar aquí. Un placer estar aquí. Bienvenido. Estás haciendo... Qué cantidad de prensa. Cuando eras jugador hacías tanta prensa, ¿no? Y no, hoy en día... Gracias a mí, Carlos Cambón, obviamente acá lo pasamos bien en Uruguay. Sin lugar a dudas son a veces situaciones en que mucha gente que llega a cierto éxito no se da cuenta de que todo lo que uno generó ayuda a mucha gente. Y fundamentalmente a mí me gusta ayudar en lo social. Más a los más necesitados. Es por eso que estoy en Uruguay. Estuvimos ayer en la escuela Roosevelt y también el hogar La Campana. Y sin lugar a dudas, hay mucha gente que necesita la ayuda de todos y tender una mano siempre es lindo. Hay que tener ganas y voluntad. Por supuesto. Pero vos sabés que antes, cuando arrancó el programa y yo anunciaba que vos ibas a estar acá, yo contaba que, por ejemplo, hay mucha gente, puede ser que se esté entrando ahora o hace poco. Pero, José Luis, hace mucho que vos estás involucrado en estos temas donde participás de eventos solidarios, colaborás. No es de ahora, esto es de muchos años atrás. Yo con Carlos Cambón, que es el director del Colegio Cervantes, hace... Lo conozco del año 96. Mucho. Pero yo, desde que jugaba en Vélez Árfil, del año 92, y antes también, vengo siempre en Uruguay con mi esposa y siempre tengo el trabajo. Cuando se puede ayudar a alguien, lo ayudo. Lo hago también en mi país. En Paraguay trabajo con 180 médicos que buscamos los lugares más humildes. Ellos hacen atención médica gratuita dos días. Mientras eso, yo doy charla de liderazgo y motivación para los niños. Le hablo en guaraní. Entonces, es una manera de poder ayudar, de volcar un poco todo lo que nos dio nuestro país. En este caso, yo lo considero Uruguay también como un país hermano. ¿Por qué Uruguay? ¿Por la amistad con Cambón? ¿O por qué? Uruguay es para mí como Paraguay por las costumbres que tenemos. Somos similares. La manera de hacer la amabilidad de la gente, las costumbres. Pero también mi etapa, por ejemplo, como jugador, como les decía, venir a conocer a Uruguay, por ahí la gente de afuera no se da cuenta el país que ustedes tienen, la tranquilidad que tienen, la amabilidad que hoy en día se ha perdido. Yo con el fútbol, bueno, estuve en España, estuve en Francia, estuve jugando en la Argentina. Obviamente es diferente. Una cosa es ir de turista y otra cosa es convivir con la gente. Es totalmente diferente. Pero, a ver, de todos los lugares que estuviste, nada, ninguno como Peñarol. Peñarol, nosotros estamos marcado carbón y a fuego. Por favor. Para vos. El contador Damián y cuando me convocó con su hija, sin lugar a dudas, metió en un lío en la conferencia de prensa. 5.000 personas. Dice, ¿ustedes saben qué me prometió el Chirabar? Salir campeón con Peñarol. Después de muchos años de sequía. Y yo no le podía decir que no. Y le dije, vengo a salir campeón con Peñarol. Y listo. Y saliste campeón. Y salimos campeones, por suerte. Pero gracias a un grupo humano excelente que tuve como compañero. Vos, bueno, además, fuiste un jugador polémico. Digo, pero creo que poco buscabas eso, ¿no? Lo que ocurre es que con esta cara no puedo hacer papel de huevo. O sea, convengamos que es así. Y en el fútbol no podés ser amigo del otro que si te puede pisar la cabeza si a uno se le escapa la pelota te pisa. Después del partido, bueno, tomaremos café, lo que sea. Pero lo interesante es que en todos los lugares que estuve, o sea, tuve la fortuna de salir exitoso. Me faltó solamente ganar la Copa del Mundo con Paraguay. Estuvimos cerca del Mundial de Francia 98, pero ustedes saben como el trabajo que ustedes hacen acá. Esto es, hay que venir, preparar todo para salir al aire para que la gente esté bien informada. O sea, eso es profesionalismo. José Luis, este, vos sos, trabajás con estos temas tan solidarios y no solo en Paraguay sino acá en Uruguay. Pero además también te ocupás y te preocupás de lo que está pasando hoy día en el fútbol. Sí, claro. Te hemos visto y escuchado en algunas entrevistas no solo en estos días que estás acá en el país, sino, me acuerdo ahora cuando terminó la Copa América, está todo tan polémico. Hay tanta corrupción ahí en el fútbol, hay tanta corrupción como parece que hay o a veces se magnifica todo. No, no, no. Lo que están hoy en día conduciendo la Conmebol son peores de los que están presos. Lo que están hoy en día al frente de la Conmebol son los vicepresidentes de aquellos que están presos en Estados Unidos. Entonces, ellos conocen a la perfección cómo es el manejo. Bueno, vayemos al bar, famoso bar que llegó para poder transparentar el mundo del fútbol y hoy en día contamina todo. Uruguay queda fuera contra Perú por el bar. A Brasil lo prepararon directamente para salir campeón. Usted sabe que la FIFA no permite que dentro del mundo del deporte se meta la política. ¿Y qué hacía Bolsonaro dando una vuelta olímpica en la final de Brasil-Perú? Y después abrazándose ahí con los jugadores. Hay muchas cosas que el hincha, el fanático no sabe. Pero contra eso yo lucho porque yo quiero que los presidentes de los clubes de Sudamérica se unan y que saquen a todos los presidentes de cada asociación porque yo quiero que los clubes estén ricos en Sudamérica como pasa en Europa. Ahora, ¿pero qué pasó? Porque uno después de aquella bomba que explotó en... El FIFA Gate. Uno decía bueno, bien, hay una limpieza. Sí, pero entraron todos los muchachos. O sea... Hay una continuidad. Totalmente. Hoy, por ejemplo, el bar lo maneja una empresa que se llama MediaPro. MediaPro fue expulsada de España por su mal manejo. Inclusive, estuvo involucrado en el caso FIFA Gate que ellos mismos reconocieron ante la justicia americana que pagaron sobornos para que les dieran la licencia. Ah, sí, la licencia. La licencia del bar. Y hoy lo maneja la Comité Bowl el bar. Nosotros en Sudamérica hacemos todo al revés. A veces, muchas veces, y a nosotros creo que nos pasa también, el fútbol que nosotros vemos los fines de semana no es el que refleja una selección, por ejemplo. Nosotros tenemos jugadores de élite y creo que a Paraguay le pasa algo similar. Paraguay hace bastante tiempo que está en decadencia porque no se ha trabajado bien y Uruguay tiene una generación de jugadores exitosos. Pero, ¿y el fútbol local cómo de alguna manera reflotamos el fútbol local? Porque necesariamente hay que vender jugadores. Sí, por eso justamente la recaudación que genera la Conmebol debería ir a parar la mayoría de los clubes, o sea, todos. Porque así los clubes van a tener más dinero para poder... buenos planteles. Sí, contener y tener dos o tres años más a las figuras. Porque hoy en día Europa te compra de 14 o 15 años y se lo llevan a nuestros jugadores como acá pasa también con los africanos. Pero, ¿cuál es el problema? Desde que todos son amigos, es una cofradía. O sea, si la Argentina, Claudio Tapia, mandó un informe a la Conmebol quejándose por los árbitros, el VAR y lo que pasa dentro de la Copa América, ¿cómo? De 10 presidentes, 9 salieron en contra, los sacaron de una comisión de FIFA. ¿Qué está demostrando el presidente de la Conmebol? Que conmigo no juega nadie. Si estás conmigo está todo bien, si no, no. Entonces, eso es lo que tenemos que romper, pero lo que tienen que romper son los presidentes y los clubes. Porque la Conmebol no es más importante que los clubes. Paraguay siempre estuvo fuerte en la Conmebol, ¿no? Siempre estuvo... Como la sede, como la sede está en Asunción, pero por suerte ya hoy en día ya no tiene el poder que tenían antes. ¿Te podés quedar unos minutos más? ¿Me puedo ir a la pausa? Sí, por favor. Placer. Digo, aprovechamos, tenemos muchas cosas más de que hablar. José Luis Chilabert que está visitándonos como muchas veces. Puede ser que no. A veces nos enteramos, a veces no. Sí, claro. Muchas veces venís. Muchas veces vengo paso desapercibido. Venís a pasear o algunos compromisos. Disfruto de Montevideo o de Colonia o de Punta del Este. Con toda la familia. Con la familia, sí, correcto. Pero, ¿cómo es? ¿Cuántos chicos tenés? Una hija. ¿Tenés una hija? Sí, sí. Bueno, y no le gustan las cámaras. No, no. Lo bien que haces. Mejor. Sí, está mucho mejor. José Luis, yo tengo que confesar que te admiro. Muchas gracias. Primero porque, bueno, yo no sé nada de fútbol, en realidad, pero siempre fuiste una persona que suena, que dice lo que piensa, que se la juega. Quizás te tirás en contra de gente poderosa, como recién estabas haciendo. Además, tenés una conciencia social, que lo demostrás con estas campañas que estás haciendo. pero además también tenés conciencia ecológica. Sí, claro. ¿No? Es importante dejar un legado y cuidar el planeta también. Sí. Porque hoy en día la gente no toma conciencia con el tema de la basura. O sea, tengo una empresa que nos dedicamos de los restos de la basura, obviamente, para, hacemos fertilizantes que son orgánicos, hacemos un suplemento dietario que se llama espirulina y también biogás de la basura. Pero lo importante es que la gente tiene que tomar conciencia porque muchos critican al plástico porque se deteriora en muchos años. Pero también la culpa tenemos nosotros, los seres humanos, que no tiramos en los lugares donde tienen que ir. Y lo fundamental en esto es saber tomar conciencia de que entre todos hoy en día estamos utilizando el planeta. ¿Qué le dejamos a las futuras generaciones? Eso es el tema. Y más que hoy en día los desastres naturales que está generando la naturaleza, obviamente, es terrible. Pero me preocupo mucho, por ahí no es normal que un ex futbolista se preocupe, en este caso, en la basura. ¿Esta empresa es en Paraguay o no? Lo tenemos en Argentina y estamos incursionando en Paraguay. Bien. ¿Hay otras empresas que se dedican a esto o sos de alguna manera? Hay varios, pero realmente la tecnología que tenemos nosotros es realmente, nosotros trabajamos con ocho universidades en la Argentina y también en el mundo. Tenemos dos universidades, uno en Estados Unidos, inclusive tenemos oficinas ya en China, en Estados Unidos, que están interesadas en la tecnología. Por ejemplo, hoy en día nosotros estamos en Sudamérica, pero todo el mundo habla cuando se va de vacaciones al Caribe, el ataque del sargassus. Sí, sí. Bueno, obviamente el sargassus sale y morfa porque la comida que le dan está en un hábitat ideal porque todos los grandes hoteles, todos los desechos terminan en el mar y eso es materia prima para el sargassus, por eso se reproduce tan rápidamente. Increíble. José Luis, ¿cómo viviste la transición de estrella del fútbol, que lo seguís siendo, pero jugando a este hombre activo que sos ahora que forma parte de tanta cosa? Porque tienden a decir que en la carrera corta de un futbolista tiende a deprimirse y a no saber qué hacer o para qué la va a arrancar. Vos estás súper bien parado. Lo que ocurre es que ese es un problema que tienen la mayoría de mis colegas. Ellos piensan que el fútbol dura toda la vida. A los 18 años te dicen que sos joven, a los 30 estás veterano. Somos jubilados jóvenes. Lo importante es que cada vez en todos los lugares que he estado siempre tenía una inquietud. Mientras dormían mis compañeros y los técnicos, yo agarraba, salía y me preocupaba por ejemplo estar en Tokio, saber qué es lo que más consumen los japoneses ahí, qué es la materia prima que utilizan. Me iba a Suecia con Paraguay a jugar un partido a ver cómo es cómo es la vida de un sueco, qué es lo que consumen. Por ejemplo, en Suecia me quedé impactado porque ellos compran la basura. Me fui al puerto y era cola y cola de barcos lleno de contenedores de basura. Ellos hacen energía de la basura. Entonces, ellos compran basura y nosotros no sabemos qué hacer en Sudamérica. Qué increíble. Es así. ¿Por qué no copiamos esas cosas? Pero también lo interesante es que uno tiene que tener una voluntad de poder crecer porque todo el mundo nos cataloga porque jugamos al fútbol tenemos que ser director técnico o manager. Hay muchas cosas que se puede hacer fuera del fútbol para, en definitiva, depende de uno mismo. José Luis, si bien sabemos y lo hemos dicho que sos un hombre que se preocupa por el medio ambiente, por los niños, por muchas otras cosas, pero es muy alto el porcentaje de jugadores que después de haber llegado a un punto exitoso en su carrera terminan en la ruina, terminan realmente mal y son más de los que pensamos. Esa es una misión desde la cual me estoy embarcando de a poco. Yo tengo dos desafíos. No descarto meterme en la política en mi país en el 2023 para ser candidato a presidente o meterme para ser candidato a presidente en la Conmebol. El desafío de la Conmebol, o sea, hay un montón de dinero, millones de dólares, pero ¿qué pasa? Los clubes en Sudamérica están pobres y los dirigentes que están son ricos. O sea, un presidente de cada asociación en la Conmebol cobra más de 40 mil dólares por mes y ocupan un cargo importante en una comisión en FIFA que gana más de 30 mil euros. O sea, que están llevando a sus casas 80 mil dólares tranquilamente, así como estamos sentados nosotros porque ustedes están trabajando. Ellos sin hacer nada y los clubes pobres. Entonces, contra eso lucho. Me encantaría, si se da la oportunidad, veremos si me presento o no, y que en Sudamérica tengamos estadios lujosos como hay en Europa, que los clubes sean ricos. Automáticamente, el dinero que genera la Comisión va a llegar a parar a los clubes, a las arcas de los clubes. Indirectamente, los jugadores que están en actividad van a tener mejores contratos y mejores premios. Y así, yendo a tu pregunta anterior, los ídolos que son jóvenes los podemos sostener. Cada club lo va a poder soportar, pagarle buenos contratos antes de enviarlo a Europa. Que no tengan que emigrar. Después, otro punto importante, o sea, la cantidad de exjugadores que están mal económicamente, yendo a tu pregunta. Claro. Por ejemplo, pagarle una obra social, darle un salario digno a todo lo que van a jugar por la selección de cada país, en los lugares humildes, hacerle canchas de fútbol para que los chicos puedan practicar, porque el fútbol no se termina. Es un legado. Hoy, por ejemplo, en Uruguay, todos los chicos quieren ser Suárez, Godín, Cavani, Muslera, todo eso. y es fantástico. Aprovechemos esto. Y gracias a una generación de jugadores exitosos que tiene Uruguay, motivar a los chicos. Y esa también es la finalidad que uno busca. Bueno, en el tenis pasa eso, ¿no? Que los jugadores que han rankeado bien en su vida, en su carrera, después tienen como una buena jubilación, ¿no? Terminan, digo, están bien. Bueno, ese es un problema que nosotros los jugadores tenemos porque nosotros cuando estamos en actividad las mutuales nos sacan dinero todos los meses, pero cuando terminan la actividad no hay más nada, se quedan cero. No lo devuelven. Claro, debería cada mutual que el jugador siga pagando por lo menos para que tenga una obra social. vos hablaste del 2023, los años pasan rapidísimo, volando. Estamos 19. Estamos en 19. No te creas que falta mucho. No, no. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es lo que es más fácil? ¿Ser presidente de Paraguay o presidente de la Comunidad de Vol? Bueno, ser presidente de Paraguay hay que ver qué es lo que opina la gente de mi imagen. Hay que hacer un estudio muy profundo, saber elegir las personas que va a estar al lado de uno, pero fundamentalmente yo digo que Sudamérica nosotros necesitamos atacar las áreas fundamentales de salud, educación, después tenemos la inseguridad y después la infraestructura. Son cuatro puntos que... En Paraguay, por ejemplo, también como muchos países una de las cosas que hay que combatir es la corrupción. Sí, claro. Estoy hablando de la política paraguaya. Sí, 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 claro. La corrupción del fútbol, la corrupción de la política. O sea, Sudamérica está inmerso en todo. Lo que yo pretendo que tengamos países hermanos y que no permitamos el populismo. Porque el populismo sirve para fomentar vagos. O sea, no le gusta trabajar a la gente. Todo quiere vivir a costilla del Estado y eso es imposible. Totalmente. Vos sabés que nosotros nos hicimos eco de una crítica que vos habías hecho al hijo de Canilla y le habías puesto el pepino de mar. ¡Ay, nos encantó! Nos encantó, sabés. Tenés una creatividad increíble. ¿Cómo se te ocurrió lo de pepino de mar? Lo que ocurre es que hoy en día con las redes sociales hay que saber qué manejar bien. Y yo soy un tuitero número uno en ese sentido. O sea, me encanta, lucho bastante contra el socialismo. O sea, hay que entender bien, el socialismo europeo es totalmente diferente al socialismo sudamericano. Hoy es populismo lo que tenemos en Sudamérica. Y lo que ocurre es que este muchacho es un personaje que a todo el mundo le falta respeto, que es multimillonario. Y utilicé eso porque obviamente el pepino de mar no tiene cerebro, tiene solamente estoma. Y también hay que tener en cuenta hay un refrán que dicen los indios guaraníes que dice, lo voy a decir en guaraní, lo voy a traducir luego, lo mismo en tecobrejota, pinandí, erecón de erecoino, la pirapiré. Igual vamos a ir descalzo en el sarcófago de madera teniendo o no teniendo. Entonces, yo siempre digo, hay que tratar de ayudar como uno lo hace siempre, pero no faltar el respeto así a la gente. Claro, sin duda. José Luis, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado charlando con nosotros. Sabés que es un año muy particular para nosotros. Y feliz día del niño. En el fondo siempre igual. Siempre somos niños. Siempre somos niños. ¿Viste Luis por qué me regalan todavía? Sí. Pero no, te quería, para cerrar, te quería preguntar, ¿tenés algún tipo de contacto, amistad o alguien digamos del ambiente político uruguayo se ha querido contactar con vos? Sí, siempre tengo relaciones buenas, buenas. Pero yo quiero aprovechar este momento para decirle a todos los uruguayos que no cambien nunca, tiene un país maravilloso y fundamentalmente a los hinchas de Peñarol Diego Forlán se retiró, un capo, una leyenda viviente, una persona exitosa, se merece el mejor homenaje en el campeón del siglo como tiene que ser con todos los peñarolenses. ¿Y vas a venir? Yo no voy a poder porque estoy saliendo volando, tengo que ir a Paraguay directamente porque vos sabes muy bien de que el amo tiene que cuidar ahí la empresa. Si no, estamos felitos. Gracias, José Luis. Un placer. El aplauso para José Luis Chilabar. Señores, hablamos de todo. Un placer tenerlo acá en los estudios. ¿Bes? Vale. Bueno,